Amantes del futuro Sabroso El zapato Sirenita Hoy, mañana y siempre No, no puedo olvidarte Mira como dice Luisito, Ramos, Champulín, Camarón, El Mara, Diablote Corrego, Choque, Flaco, Padre El Moya, Mochilas Esta noche en Anarco Mechercito Salud para las niñas El Crispín, El Miguel El Campo, Pizirín El Edo, Piolín, El Mechor, El Padre, El David Lencho Lencho Giovanni, Chuncho, Chicor y Apaco Arribiente, Chispita Saludos para el Piri, para Colote Para Rabi, para Bogo, para Mario Para Goku, para el Gobe Para Niño, para Percho, Cocol Ya llegó Katy Ya llegó Santana Zapato Zapato Para Mando, Invasores Chivo, Alía y Guapo 25 aniversario de los niños sin hogar Azaparece que fue ayer Palán Guerrero Arco, en serio La cumbre La cumbre Como dice Ya llegó Mari Échele Mari Para Mari Ajá Dice cuando salgo a la calle A Dios le pido su perdón Y a la Virgen su bendición Poder a venir a apoyar a Balancito Guerrero El día de hoy Mis dejados El famoso Marco Brian Vianet Para Chuy El Pequeño César Desde San Miguel Y Aguizolco Todos los escandalosos Uñas negras La conga de corazón Sabroso 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 Chapulín Chapulín La conga de corazón Babián Ana Santiago Rock and Rock Salisitla y Calpa Allá nos vemos el 27 de noviembre Panchitos Esos si son congueros Como dice Ya se va la melodía Sabroso Rosa No Se va Se va Con el sabor Sónico Amantes Mira como dice No Vaya para Mejado Chispita Muchas gracias Chispita Muchas gracias Conguero de corazón Ese si es Leal y fiel Conguero de corazón Chispita Luisito Ramos Chapulín El camarón El mar El diablote Borrego Choc y flaco Padre Moyo Mochilas Nanaco Mechocito Niñas Para Cristina Miguel Tapo Pusirri El dedo El peolín El mechor El pano Y el david Saludos Para el hecho Giovanni El choco Al chucho Chincoria Paco Malviviente Chispita Piri Ajolote Bueno pues el tema Que nos dijo Cumbia Rosa Esa noche Con Balán Guerrero Soto La cumbia La cumbia La cumbia Son como la ropa Palabra Palabra Sin Con la ropa Gracias.